Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la rueda de prensa correspondiente a la película Verbo, que como sabéis se presentará esta noche, se proyectará esta noche, noche tarde a las 8 en el velódromo de Anoeta. Para presentarnos la película contamos con la presencia de su director Eduardo Chapero Jackson, los intérpretes Alba García, Miguel Ángel Silvestre y los productores, Enrique López-Lavín y Ghislaine Bagua. Este último quiere deciros unas palabras antes de dar comienzo a la rueda de prensa. Solo unas palabras muy rápidamente antes de pasar la palabra a Miguel Ángel, a Eduardo y a Alba. Solo para situar un poco la película en el line-up de las películas producidas por nosotros por Telecinco Cinema. Uno de los dos vertientes nuestros pasa por identificar directores o talento en el cual creemos y entonces en el caso de Verbo, habíamos visto los cortos de Eduardo, nos quedamos muy impresionados y por esta razón decidimos darle las herramientas para hacer Verbo, que es una película bastante ambiciosa. En el caso de Verbo, tenemos la impresión de que hemos hecho doblete, porque no solo se ha confirmado con Eduardo el potencial como director que tenía, pero también pensamos haber descubierto una actriz absolutamente fantástica, con Alba. En el caso de Miguel Ángel, llevamos trabajando juntos muchísimo tiempo antes, no era un descubriento. Nada más, paso la palabra a Eduardo. Pues, hola. Buenas tardes, gracias por venir. Es un honor estar en el festival, es un sueño para un director empezar aquí con su primera película. Y preparados para esta tarde para la proyección en el velódromo, que hemos estado hasta mañana y es impactante el tamaño y tener el primer encuentro con el público. Así que muy contentos, gracias a Telecinco, Vila, por vuestro apoyo. Sé que era un proyecto sobre papel peculiar y extraño en sobre papel y por la confianza que hayáis dado. Y lo mismo a Paches, Enrique y Belén, muchas gracias. Y estamos aquí para contestar las preguntas que queráis. Pues nada, cuando queráis. Comenzamos ya con la primera pregunta. Hola, buenas tardes. Es una pregunta para Eduardo. Quería preguntarte a qué público diriges esta película y si crees que has conseguido con el trabajo final llegar a ese público. Bueno, que lo hayamos conseguido o no, está por ver. La primera prueba de alguna forma es esta noche con el velódromo, donde también esperamos un público joven, que efectivamente es un poco el público principal a la que va dirigida Verbo, aunque luego se abierta y yo lo he hecho para todos los públicos. Pero quizás habla de una forma más directa a los adolescentes. Y yo he querido hacer una película que les tome en serio, que tome en serio sus inquietudes, sus grandes preguntas que las tienen y a ver si conectamos con ellos. Hola, buenas tardes. Bueno, simplemente los diálogos de la película muchas veces suenan a hip-hop. Quería saber cómo se ha trabajado ese guión y luego a los protagonistas, pues bueno, cómo ha sido interpretar diálogos con, bueno, pues con rimas, etcétera. Pues la razón de que sea en verso son dos razones. Una, a mí me apetece hacer una historia, una fábula. Y como tal, yo recordaba mucho los libros de mi infancia, que son esos libros que son pictóricos, pero que debajo siempre suele haber una pequeña rima que te va guiando a través de la historia y que hace de alguna forma también que tú practiques el lenguaje y le da cierta importancia y relevancia a la palabra. Esa era una de las razones, recuperar esa especie de sensación de cuento. Y la otra es, la historia es la historia de una chica de 15 años que está buscando su identidad, quién es en el mundo, está intentando entender el porqué de su educación, el porqué de su barrio, hacia dónde va y quería escribir una fábula que pudiese igual ayudarla un poco a orientarse y a entender esas cosas. Y una de las referencias que para mí era muy importante era el universo del hip hop, que precisamente nace en barrios donde los chavales y chavalas no tienen nada más que al final poder pintar en una pared o expresar en viva voz lo que sienten. Y a mí eso me conmovía muchísimo y era algo que quería utilizar para la película. También un poco llevándolo a un terreno no del rap, sino de un verso, donde realmente los personajes expresasen lo que sienten con toda la naturalidad y con toda la cadencia naturalista que ellos le pudiesen dar. Y claro, para ellos era un reto comentar. Bueno, yo casi no tenía que hablar en verso. Yo solo tenía que, en el submundo, pues, que estar bastante asombrada. Creo que esa parte del trabajo, creo que él puede hablar más, Miguel, ¿cómo ha sido tu experiencia con el verso? Pues, bueno, era un reto y sobre todo tan vinculado al mundo del hip hop, intentar pues darle... Yo le hacía caso a lo que me decía él. Pero sí, fue una experiencia y hay frases que a mí me gustaban mucho. Las frases dicen, algo tan cortito puede hablar de tantas cosas, ¿no? Que a veces, incluso a la hora de hacia dónde me pronuncio, aquí o allí, ¿no? Y a veces es como mucho más grande y lo que tienes que hacer es dejarte llevar, por lo que dice Edu, y bueno. Sí, yo creo que para vosotros fue un poco sorpresa al comienzo el trabajo en verso. Era como me voy un poco al rap, me voy... Ahí yo creo que también una contaminación, una especie de estereotipo del verso declamado como en el teatro y tampoco se trataba de eso. Pero vamos, yo creo que lo cogisteis enseguida al punto. Fue una cosa muy natural en el fondo. Siguiente pregunta, por favor. Sí, yo tengo una pregunta para el director también, para Eduardo, y es sobre, al hilo de lo que estábamos hablando, de este aire hip-hop, ¿por qué quisiste trazar el paralelismo con la historia del Quijote? Que nos contaras un poco de dónde surgió ese doble juego. Gracias. Pues también por dos razones. Una, que es muy básica, que es, yo tuve que aprender el Quijote, como todo el mundo en el colegio, y realmente me fue muy difícil a todos mis compañeros, o sea, realmente fue un año en el que estuvimos estudiando muchos clásicos que son maravillosos y que de alguna forma descubres cuando eres más mayor, pero que a esa edad es muy difícil identificarte con ellos. Y entonces eso es una de las líneas de la película, que es cómo el personaje de Sara, que está muy perdida y necesita respuestas, pero cómo de alguna forma el entorno más cercano no se las da. Y es una pena que no se las da, porque tenemos todo un sistema de educación para hacer eso. Y cómo a veces yo pienso que se debería trabajar igual material, más cercano a ellos para que se sientan identificados e involucrados con el lenguaje, con la palabra, con la literatura, con la educación. Y en cambio, bueno, pues no es tan así. Esos son los motivos. Y cómo también, de una forma muy irónica, el mismo personaje se convierte en un Quijote. Ella es una Quijote del Extrarradio, que sintiéndose vacío en su vida, pues lo llena de fantasía hasta un nivel que casi pierde contacto con la realidad, igual que Don Quijote. Entonces me pareció muy interesante jugar esa ironía de cómo enseñamos cosas, pero igual no de la forma correcta. Y como a esa edad es muy necesario encontrar identificaciones que te den herramientas para ubicarte, para aprender, para una cosa muy importante, que es luego realmente la materia más importante que va a ser luego en tu vida va a ser tú mismo. Y en ese sentido, tu evolución emocional va a marcar mucho tu vida y creo que en la educación eso no se toca mucho. Y yo creo que es importante. Siguiente pregunta, por favor. Al fondo, sí. Hola, para Miguel Ángel. ¿Crees que este… bueno, cómo ubicas este papel dentro de tu carrera y si te ha apetecido hacerlo, digamos un poco para salir de una tónica de papeles en las que estabas? Bueno, no sé, ¿cómo lo ubicas? Pues tampoco he hecho tantos papeles en mi vida. Entonces, cuando Eduardo me propuso el personaje lo viví como una oportunidad muy buena. Tampoco fue una decisión en concreto por el personaje, sino por una historia en la que a mí personalmente me movió mucho leerla, creo que me hizo mucho bien. En el sentido del mensaje que se defiende en la película, de aprender a confiar en uno, de los momentos de vulnerabilidad por los que, bueno, hablaré por mí, paso yo en mi vida y cómo aprender a confiar. Y es un mensaje que está muy presente en la película y que, lírico, intenta transmitirle a Sara. Pero, claro, yo creo que, por lo menos yo, me he visto, me veo muy identificado en el personaje de Sara en muchos momentos. Entonces, me quería estar al servicio de una historia así y de un personaje como el de Sara, que yo creo que es muy bonito o, por lo menos, a mí me gustó mucho cuando tuve la oportunidad de ver la película, verle pasar por las tinieblas, pero ver cómo al final sale la luz y cómo sale ahí confiando en ella y cómo sale fuerte ante algo que cada vez es más grande y que cada vez asusta más. Y que, no sé, que a mí me, yo cuando leí la historia me apetecía estar ahí y quería estar ahí. Siguiente pregunta, por favor. Hola, mi pregunta va para Enrique. Has traído tres películas a Paches, has traído tres películas al festival. Yo me preguntaba en qué te basas para elegir tus proyectos y por qué verbo. Me alegro que me haga hacer esa pregunta, lo que se suele decir en estos casos. Sobre todo estoy muy contento, parece que está pactada, porque efectivamente es la tercera vez que subo y nadie me pregunta nada con lo que estoy muy contento. No me la esperaba tampoco. Déjame dos minutos para que... Soy un productor, o sea, que soy un poco lento a la hora de reaccionar. Bueno, en primer lugar, hay una cosa que, con respecto a esta película, que es la que estamos ahora mismo, no voy a hablar de intrudes y esta terrestre, que han pasado muy bien y estamos muy orgullosos, pero sobre todo quería puntualizar una cosa. Esta es una película que tiene una narrativa muy concreta, muy distinta a todas las demás que hemos oído. Es una película que está en parte en verso, que se inicia de una forma que va por unos territorios realistas y luego se vuelca en la fantasía, que busca de forma honesta enviar un mensaje a un sector de público que es muy concreto, que es el sector de los jóvenes, de las adolescentes, a los que el cine español apenas se dirige. Quiero, ante todo, aquí agradecer a Eduardo la verdadera que nos trae una película tan valiente, tan especial, tan fuera de la norma. También, claro, cuando llega una película así, pues es como un reto que te llega a nosotros, a Belén, mi socia que está aquí, y a mí, que somos productores novatos, pues de repente lo planteas como un reto, es decir, bueno, se nos achaca siempre el estar haciendo la misma película en el cine español, ¿por qué no vamos a lanzarnos con unos socios como Telecinco, que además han demostrado siempre el tener ojo con las películas en las que entran, en una película completamente distinta a todas? Y todavía me estoy preguntando, estoy intentando encontrar la respuesta a esta. Pero en cualquier caso estamos súper orgullosos, nos encanta habernos podido sumar al carro de esta historia. Creo que es una película, como te he dicho antes, valiente, que va dirigida a un público lo más amplio posible, que quiera reflexionar, que quiera pensar y creer en la fantasía. Estamos en unos tiempos muy oscuros, en los que realmente nos es mucho más fácil sentarnos en un lugar en el que no creemos en nada, en el que realmente nos cubrimos de cinismo e intentamos rechazar cualquier tipo de mensaje que nos llegue a través de vehículos de entretenimiento, como puede ser el cine. Creo que también hay espacio para poder lanzar un tipo de cine, que además de entretenido, pueda contarte de forma luminosa que también desde nosotros, desde el mismo espectador que compra una entrada, podemos cambiar muchas cosas. Y yo creo que dentro de las muchas cosas que tiene esta historia maravillosa que ha compuesto Eduardo y su equipo, pues está el poder llegar ahí. Espero que lo consigamos. El estreno de esta película es el 4 de noviembre. Esta noche tenemos un test extraordinario que es en Anoeta, en un sitio que a mí personalmente me gusta mucho, ya que soy asiduo al Festival de San Sebastián, que es un sitio espectacular en el que nosotros realmente queremos ver, nuestro test real es el del público y ese es al que nos queremos orientar. Me encantaría que todos pudieras acudir, por supuesto, porque es un festival abierto a todo el mundo y Anoeta es el sitio para consumir esta historia. También me encantaría que os quedaran, que os calaran las cosas que se cuentan de una manera o de otra, pero sobre todo lo que quería, no quiero arrollarme más, porque podría estar horas hablando, porque ya tengo muchísimas ganas de hablar. Agradecerle a Eduardo y a su equipo la ilusión, el cariño, todo lo que han metido dentro, que parece poco y es muchísimo. Y sobre todo también quería dejar muy claro una cosa, constancia de una cosa, esto parece que es una historia prefabricada, gigantesca, enorme, que se escapa de todo, pero es una película artesanal. Nuestra productora es una productora artesanal, Eduardo es una persona que se ha curtido en los cortos y nuestra principal protagonista es, sus primeros momentos de cámara en la historia son en esta película, con la que de alguna forma, sí os pediría, de alguna forma la complicidad, establecer lazos de complicidad con vosotros en el pase que podamos hacer esta noche y que entendáis esto como, pues de alguna forma como un viaje, una experiencia en la que nos hemos lanzado todos sin que exista realmente una idea muy preconcebida de dónde queremos ir, más que la pura experiencia de la aventura, la aventura pura, la del viaje. ¿Contesta eso a tu pregunta? Siguiente pregunta, por favor. ¿No hay más preguntas? Venga. Parece que os habéis explicado todos perfectamente. Sí, una última pregunta y es para la protagonista, para Alba. Quería saber cómo ha sido, desde el comienzo en el que tú te lees el guión, por primera vez, tu primer guión, tu primer acercamiento, hasta, bueno, y luego lo que tú has visto, una cosa es lo que tú has hecho y luego lo que has visto, pues cómo has vivido eso tú desde la primera vez. Desde el comienzo. Pues yo cuando leí el guión me sorprendió muchísimo. o sea, no sabía exactamente cómo se iba a hacer todo eso, era como, o sea, me pareció extraño, pero me llamaba muchísimo la atención porque esencialmente de lo que hablaba era como de algo que todos en realidad llevamos dentro nuestra esencia, de la esencia de uno mismo, ¿no? Entonces, el rodaje, la segunda fase, fue muy intenso, mucha información, muchas cosas nuevas, yo estaba como una esponja, o sea, observiéndolo todo, todo el rato, observando cómo trabajaban mis compañeros, cómo, y quedándome con todo ello. Y luego hubo una fase muy larga, toda la postproducción, que yo ahí estaba como un poco a la espera y tal, ¿no? Cuando vi la película me emocioné muchísimo. Me pareció, me pareció espectacular. O sea, el montaje, la fotografía, el hecho de que los personajes hablen en versos, o sea, a mí me encanta la poesía y de repente me pareció fantástico, me encantó. Todo. Yo estoy muy contenta. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Quería preguntarle al director si la inclusión de animación en la película también es un guiño a los jóvenes, al mundo del cómic, o ya lo tenía, bueno, si era necesario para la historia o bien también es para hacer esa complicidad con el tipo de música y con este elemento. Gracias. Sí, tiene que ver con lo que decía antes del hip hop, como a veces, a mí me ha emocionado muchas veces ir por algún barrio en el Star Radio y de repente en lugares que son productos totalmente de un urbanismo que a mí me parece monstruoso y que agrede a las personas, de repente ver un pequeño graffiti que de repente reza alguna frase que te conmueve, que es un pequeño gesto de luz en un sitio donde hace falta. Entonces, la animación entra dentro de un sistema que tienen los personajes de este mundo de la fantasía para comunicarse y de alguna forma mandar mensajes a los chavales o a quien vaya por la calle y de repente esté preparado para leerlo, que eso surge de estos personajes que de alguna forma a través de la animación se comunican. Son grafitis animados. De ahí ese uso. Además, creo que otra cosa con lo que me era muy tío porque además la película juega con algo que es importante que son los ideales que como antes decía Enrique, sobre todo ahora en los tiempos que corren, creo que tenemos una inercia de silenciarse, de acostumbrarse a las cosas, de una especie de como desapego general y sí que creo que hay una especie de desilusión que es un poco rampante en una generación y de repente simplemente el hecho de tomarse la libertad de poder proclamar un ideal en un muro pues a mí me parecía muy conmovedor y al final eso tiene que ver con la película con cómo un adolescente sopesa sus ideales con la realidad que ve y cómo convives con ello y eso no es propio de los adolescentes yo creo que de todos lo que pasa es que más tarde se nos va olvidando y nos vamos volviendo un poco más comedones o más reactivos y me parecía muy bonito apelar a esa especie de sueño que puede tener un punto de ingenuidad pero que creo que es innecesario tenerla de recuperar un poco ese estado Siguiente pregunta por favor Buenas tardes para Eduardo ¿Cómo entroncas tu primer largometraje en el contexto de tu carrera y concretamente después de tu trilogía de cortometraje a Contraluz? Pues me gusta la pregunta porque si hay una relación para mí muy clara en los cortometrajes siempre he tendido a a echar una mirada hacia el lado oscuro de nosotros porque creo que hay ahí mucho de lo que aprender que a veces hacemos negación de lo que nos molesta y no queremos verlo y vamos un poco ciegos y los cortos entraban en ese terreno y con Verbo me apetece ir un poco más lejos de hecho Verbo cuenta cómo es de necesario poder enfrentarte a tus fantasmas esa es la parte más aventurera de la película de hecho es como esa especie de viaje interior donde aparecen tus fantasmas tu propia parte autodestructiva tus dudas tu falta de autoestima tus conflictos con el mundo cómo ponerlos en puesta en escena en un mundo de fantasía con personajes y poder atravesar y acercarse a ese lado oscuro de ti mismo y de tu relación con todo lo que te rodea y la presencia de la muerte que a un nivel lo que hace es precisamente poner en contraste y ayudarte a abrir los ojos a la vida y tenerla como consejera de alguna forma es muy útil para vivir Siguiente pregunta por favor ¿Hay alguna pregunta más? Yo antes de terminar quería agradecer a Juan Susi Rebordinos y al festival y a su equipo magnífico el que nos hayan dado la oportunidad de poder y que hayan visto el potencial que tiene Verbo a la hora de enfrentarse a un test screening tan impresionante como el de la noeta del velódromo en el que estáis todos invitados quiero agradecer la ilusión que han puesto y han dedicado a que podamos de que una película española distinta a todas pueda participar en esa proyección ¿no? Nosotros también tenemos una pequeña sorpresa al final de esa proyección y queríamos también haceros participar a todos en la experiencia que va a ser el mismo velódromo o esa misma noche Pues muchísima suerte esta noche y gracias a todos por concedernos esta rueda de defensa gracias gracias aplausos 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 aplausos